La conferencia de Lucas Pusineri Buenas noches Lucas Bueno, que decirte Volvió la felicidad A todos los hinchas de Tigre Triunfo más, más que importante Tres puntos que valen oro Bueno, quería saber Canel, si podés hacer de este importante triunfo Y si se podés saber Por qué Lo sacaste a For Class Que a mi entender fue la figura del partido Bueno, sí La verdad que estamos muy contentos Con la victoria del equipo La primera en estos ocho partidos Que nosotros teníamos La verdad que Mucho mérito, mucho esfuerzo En un fútbol tan complicado En una fecha Con tan pocos goles Y todo También en el ambiente Nosotros entramos a jugar En una posición muy incómoda Ante un rival Que viene primero Invicto Y realmente Bueno, el equipo Tuvo una entrega Importante Tuvo el acompañamiento De la gente También para destacar En un momento complejo La verdad que Se brindaron Y se van a sus hogares Con la alegría De De festejar Algo merecido A lo largo de los 90 minutos El equipo Vuelvo a decir Tuvo Un primer tiempo muy bueno En busca Del objetivo El segundo tiempo Después Tuvimos Tal vez Un poco Por esas cuestiones También De que hoy Son partidos Muy complicados Y Difícilmente Se puedan repetir O la continuidad O el sostén De De buen fútbol Con A los 90 minutos Pero 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 el equipo Supo Supo Suplir Supo Suplir eso Jugó ordenado No tuvimos Mucho sufrimiento En definitiva Nosotros también En el segundo tiempo Tuvimos una contra Que no se pudo concretar Como para poder ampliar Y Y bueno Contento Vuelvo a decir Por Por la victoria Que nos da un poco de oxígeno Para seguir adelante Después Bueno El cambio De Forclass Y Fue la misma ventana Que 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 Renzo López Habían hecho un esfuerzo importante Y me parecería bueno Poder Que Paradella Jue en una posición Más habitual De él Y Y poder renovar El oxígeno también Para poder seguir corriendo Y poder sostener En la última En la última Fase ahí Del De Del equipo Para poder Bueno Seguir corriendo Y seguir Sosteniendo Lo bueno Que veníamos haciendo ¿Cómo te va Lucas Daniel Bornoz de Tigrense? ¿Qué tal? Bueno La conferencia de prensa pasada En el partido con la luz Dijiste que te gustó mucho La actitud del equipo En el primer tiempo Creo que tuvo una gran actitud El equipo Hizo un gran partido ¿A qué crees que se debe Este cambio? Y después ¿Cuán tan importante Es una victoria? Bueno A mí A mí me gustó La rebeldía Más allá de la derrota En el En el partido anterior Me gustó la rebeldía Como 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 se jugó El segundo tiempo Hoy Hay Hay un entendimiento En el momento En el que estamos Y Para eso Muchas veces Los futbolistas Se Se complica Jugar Este tipo De partidos Porque Bueno Evidentemente Hay 7, 8, 9 equipos Que están en la misma circunstancia Imagínense La paridad que hay Entre todos Y los partidos Son Bueno Muy difíciles De destrabar Pero bueno La confianza La credibilidad Y la ejecución En el día de hoy Más Vuelvo a decir ¿No? El acompañamiento Que mostró la gente Que Que es algo para destacar En un momento Como este Donde Seguramente Si El resultado No era Favorable Difícilmente Después se pueda jugar De forma tranquila Y bueno Supimos entender eso Jugamos De De forma ordenada Y se pudo llegar Al objetivo Que nosotros queríamos Que logra el resultado final Que Que nos dé un poco de oxígeno Para seguir en esta lucha Lucas Buenas noches Omar Suárez Para Tigre de mi vida Buenas noches Nosotros sufrimos En el segundo tiempo ¿Eh? Te digo Sí, sí Igual que yo también Igual que todos los que estuvimos En la cancha Igual que todos los que miraron Por la tele Pero En definitiva El sufrimiento va a ser De acá hasta el final Lo sabemos Y Y todos los partidos Partidos de fútbol Que no se sufre Son muy pocos En el año Bueno Pero disfrutamos mucho El primero Creo que Uno de los primeros Más buenos De Tigre Desde hace mucho tiempo Y la pregunta Un poco está relacionada Con lo que te decía Hace un rato Daniel ¿No? ¿Qué es lo que cambió Para que El equipo Pudiera hacer El partido Que hizo hoy Frente A un rival Tan complicado ¿No? Como Godoy Cruz Nosotros siempre Creímos Y pensamos Que Tigre Estaba Para tener Otro tipo De protagonismo En el campeonato En el primer tiempo Generamos más situaciones De gol Que en muchos partidos Solamente Se convirtió uno Cuando parecía Que no quería entrar La pelota ¿Eh? Vos lo dijiste Los jugadores Mostraron una actitud Distinta A la de Otros partidos ¿Qué es lo que pasó Para que hoy Veamos Al Tigre Que está más cercano A lo que nosotros Creemos que puede ser Este equipo Bueno Hoy todos los partidos Hay que leer Cuál es En el contexto En el que uno Está inmerso Y es muy difícil Poder lograr Una tranquilidad Para jugar Bien al fútbol Hoy Hoy estamos En una posición Incómoda Y eso Hace que Se dificulte Poder ver Una tranquilidad En el juego Asociado ¿No? En el primer tiempo Lo que queríamos Nosotros Era Poder Tener la agresividad Para quitar Y bajar Un poquito Esa 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 Con una Asociación De cuatro O cinco O una Evidentemente Que bueno Vuelvo a decir Hay que leer En el contexto En el que estamos Para poder Salir Y bueno Es una expresión De deseo Que el equipo Asume De esta forma Estamos entendiendo Lo que estamos Jugando Si no Entendemos Lo que estamos Haciendo O lo que estamos Jugando Evidentemente Estamos en una Lectura Equivocada Y los equipos De fútbol De no lograr Resultados Y de no Demostrar Tal vez Un buen Fútbol No pasa Automáticamente En 90 minutos A poder Lograrlo Tiene que haber Para jugar Bien al fútbol Primero hay que ganar Entonces Todas estas Circunstancias Le van a dar Una mayor Tranquilidad A los futbolistas Seguramente En un futuro Pero hoy Estamos en una situación Donde es importante Poder hacer el esfuerzo Y a partir del esfuerzo Quedarnos con algo Que es la sumatoria De puntos Hola Lucas Horacio De Gol de Vestuario Que es acá De positivo De la victoria Si te preocupa Más la falta De definición Porque el equipo Genera Y le cuesta Convertir Más allá De que hoy Por suerte Antes que finalice El primer tiempo Convirtió O te preocupa Más que cuando Le lleguen Le marque Y después El equipo Cuesta remontar Y además Cómo quedó Robert Rojas Después De salir En el primer Tiempo Bueno Empecemos De atrás Por adelante Robert sufrió Ahí un cabezazo Donde le produjo Mareo Y los doctores Aconsejaron Realizar el cambio Esa ventana Se utilizó Por una urgencia Y fue Víctor Cabrera Que tomó La posibilidad De poder jugar Y completar Un buen encuentro Un buen partido Después Evidentemente Que No es un problema Solamente De nosotros Sino De todos Los equipos Donde hay una fecha Que ustedes Pueden estudiar Y ver Que es muy difícil Que se puedan Abrir los Los partidos De forma Bueno De forma Más linda Más bella Para lo que es el fútbol Pero Todos los partidos Hoy en día Van a ser De este calibre Con esta tensión Vuelvo a decir El equipo Salió a jugar En una posición Incómoda Por la tabla De posiciones Anteponiéndonos A un rival Que en principio Viene De ganar A Newell's De visitante De tener Un campeonato De forma invicta Y que bueno Evidentemente Que eso Era un agregado Más A la complejidad De nuestro partido Y se pudo Y se pudo destrabar Bien Y hoy Lo que termina Importando No es solamente El juego colectivo Sino el resultado Final En la situación Incómoda En la que Estamos los equipos Peleando Esta última Posición En la tabla Lucas Buenas noches Hugo Rojas Para la hora El hincha Tigrense Bueno Felicitarte Por el triunfo Y Y bueno Cuando uno Está mal Y critica Está bueno Que cuando Se hacen las cosas bien Uno Lo diga La verdad Los jugadores Hagan todo Como venimos pidiendo Hace rato Nosotros Nos hablamos En Santiago Después lo hablamos En la luta Y lo hablamos Y queríamos Esa actitud La verdad Muy buena Dale Mis felicitaciones De parte De los hinchas Que represento Con la hora El hincha Tigrense Y bueno Se vienen tres partidos Que tenemos que seguir así Y darle para adelante Creo que Campeón de actitud La verdad Increíble La actitud Muy bien Pistín Cardoso La verdad Un monstruo Y Fonclá Es un pibe De nosotros Del barrio Así que Muy contento Por todo eso Bueno Les pasaré Tus felicitaciones Bueno Es una alegría Que se pueda reconocer El esfuerzo Y que ese esfuerzo También Sea atribuido A tres puntos Que a nosotros Nos dan La posibilidad De seguir peleando El esfuerzo Se intenta hacer Y hay veces Que bueno Este Deporte bendito Te hace quedar A mitad de camino Muchas veces Pero bueno Hoy se dio Y estamos todos Muy contentos Por ello Disfrutar Cuando las cosas Van bien Y seguir Bueno Sosteniendo El esfuerzo Y que Sigamos sumando Que es lo principal Gracias Hola Buenas noches Lucas Felicitaciones Por el triunfo Luis Pizano De Tigre De mi vida Y bueno Lo importante En este caso Y siguiendo un poco Por lo que venía Hugo Es preguntarte Por el ingreso De Agustín Cardoso En la mitad De la cancha En lugar De Prediger Por el La nueva posición O digamos Esta posición Que le has Ubicado A Forclas Mucho más Cerca del área Rival A lo que Por ahí En otros partidos Se había dado Y con respecto También a Lucas Menosi Otro de los casos ¿Por qué motivo Lucas Arranca De tan atrás Cuando Lo mejor Que tiene Lucas Por ahí Es Su fase Ofensiva Bueno Lucas Siempre fue Un volante Mixto Un volante Interno Donde hoy Está recorriendo Justamente O está dentro De esa mistura De poder Atacar Y poder Defender Y poder Ser el nexo Un poco Por el Eje del campo Con Con Nuestro Delantero En una posición Más de ataque Asociándose Hoy Tal vez Con José Y tal vez Con Molina Y teniendo Por delante A Ezequiel Forclas Y a Renzo López Y poder Salir Bueno Lo hace Ser un Un volante Importante Lucas creo Que siempre Tuvo esa Posibilidad De ser un volante Tal vez Interno Mixto Y donde Nos da Nos da Mucho Nos da Mucho Vuelvo a decir En conectar La defensa Con La parte Ofensiva Después El ingreso De Cardoso Tiene que ver También Con que El rival Hoy presentaba A dos volantes Por fuera Como son Conechi Y Allende Hernán López Muñoz Con todo lo peligroso Que él representa Y Barrea En la posición De punta Entonces Necesitábamos Tener una superioridad En el eje Del campo Con Y lograr Ese aspecto Defensivo Sabiendo que Iba a ser Un partido De transiciones Como Habitualmente Las buenas Transiciones Que tiene Este equipo De Godoy Cruz Entonces Bueno Necesitábamos Una característica Tal vez Más defensiva Y bueno Contento Que lo pudo hacer Muy bien Tanto él Como el resto De sus compañeros ¿Con el caso de Forclass Que está Bueno Forclass ¿Cómo vas adelante De lo que Venía jugando Con él? Bueno Forclass Está Está dándole Ese vértigo Al equipo Ese Ese lugar Tal vez Un poco Revulsivo Donde Donde Si bien Él está haciendo Sus primeras Apariciones Y logra Una aparición Que el día De mañana Ojalá Que pueda Lograr Una consolidación Pero bueno Esa frescura Que Hoy lo pudimos Ubicar Un poco más En un puesto Mucho más natural De él Hay veces Que uno Tiene que recurrir A la urgencia Y poder Volcarlo En otro sector Porque lo que Estamos pensando Nosotros Es que muchas veces Son importantes Los hombres No los hombres Sino los nombres Para poder Armar un sistema Y Ezequiel Viene Cumpliéndonos En varias posiciones Eso lo va a habilitar A ser un jugador Mucho más completo El día de mañana Lucas Enzo Ferrara Para la transmisión Deportiva Bueno Te iba a comentar Algo El primer partido De Tigre Para Que está jugando En zona de descenso Porque Bueno Recordemos Estaban 40 puntos Ahora con esta victoria Se va a 43 Por debajo Queda Sarmiento Huracán Colón Y también Unión Que ahora está perdiendo De paso La información Está perdiendo Contra Central Córdoba En que jugó Mucho la cabeza En este sentido De que sea Este primer partido En donde Como bien decías vos antes Se jugaba en zona de descenso Una posición incómoda Más con la gente Acá de local Que bueno No venía teniendo Una buena relación Con los jugadores Pero me parece que En esta tiraron todos Para el mismo lado Como bien se dice Los hinchas Los jugadores Y bueno Se sacó a flote Un partido En el cual A priori Se parecía muy complicado Sabiendo que jugabas Contra el puntero del campeonato Totalmente Totalmente Es una situación Muy incómoda Son partidos Muy mentales Donde el desgaste Mental Justamente Empieza Empieza A Durante la concentración O sea No es lo mismo Estar lejos del partido Y cada vez que va llegando Estos momentos Uno va Va Arrancando A jugar el partido Antes de empezar Y eso lleva Un proceso De Desgaste Hay que tratar De poder conquistar Ese miedo Que todo el mundo Tiene Poder conquistarlo Porque evidentemente Que es algo Común A mí me ha tocado También De futbolista Poder jugar O pelear Una situación Incómoda Como es En la tabla Más baja Y evidentemente Bueno Buenas noches Lucas Víctor Hugo Caro De Rugido De Tigre Bueno Hacía siete partidos Que Tigre No ganaba Seis partidos Que no hacía un gol Y Seis hizo con la luz Perdón Pero Viste Un día Como hoy Lloviendo La gente Que vino A partir De parte De las siete De la tarde Que mucha gente Trabaja O salía de trabajar Yo quiero que le des Un mensaje A la gente De Tigre Bueno Esa Esa mención Que nombraba ¿No? Agradecerle el apoyo El acompañamiento La posibilidad De haber empezado El partido En una posición Incómoda Y tal vez Que no veníamos Obteniendo Lo que siempre buscamos Que es ganar Y Ese acompañamiento Se vio reflejada En el apoyo En el aliento Y Que esta Tiene que ser la manera ¿No? Porque no conozco Cuando uno recibe Agravios Que mejore su rendimiento Entonces Tampoco hay que naturalizar Esto Al contrario Me parece que hoy Estuvo muy bien Y por eso Hago una mención Especial Para que sigan De esta forma Para que sigan Acompañando Y de última Que Que nosotros Le hayamos devuelto O los jugadores En el campo Le hayan devuelto La alegría De volver a sus jugadores Con la victoria Y Y eso es para destacar Y Hay que trabajar unidos Como para poder lograr El objetivo Que es que Obviamente Permanecer en En la primera división Y Y lo vamos a lograr Con el esfuerzo De todos No Lo vamos a dejar así Vamos a dirigir El Lunes De la misma forma Bueno Hasta luego Buenas noches Gracias a todos